Miren amigos, este es jugo de caña, como ya les había dicho, pero la novedad es que ellos van toda la calle vendiendo y entonces la gente que quiere nada más sale y ya trae ahí su vasito y listo. Hola amigos de La Increíble India, ¿cómo están chicos? Sean bienvenidos a otro de mis videos. Chicos, tenía ratísimo que los quería traer a este lugar, pero pues apenas el día de hoy me di a la tarea de venir. Yo ya estoy aquí bien concha sentada en esta moto que no sé de quién sea, pero pues ya se me pegó lo indio amigos, yo ya me siento en las motos donde estén aparcadas. Así que pues bueno, no les cuento más, vamos por allá adentro para que vean de qué les estoy hablando. El nombre de este lugar es Mangal Mahadev y aquí está el lugar donde el señor vende las ofrendas y si se dan cuenta pues una ofrenda consiste básicamente en floreces en pazuchil con un poco de incienso y esto que se llama prashant que básicamente son unas bolitas de dulce que te dan después de que te pones ahí tu ofrenda y pues aquí está el señor ahí haciéndolas. Miren, aquí vinieron unos niños de alguna escuela me imagino y pues están aquí todos formaditos. ¡Bye! Miren qué lindos, nos dicen hola. Bueno amigos, así como en cualquier templo o lugar religioso hinduista a donde vayas aquí en India vas a tener que retirarte los zapatos así que es completamente normal, todo el mundo lo hace, no hay ningún problema. Yo te recomiendo que si vienes al país de visita y te da asco a quitar todos los zapatos y caminar ahí porque pues obviamente está sucio el piso puedes ponerte calcetines especiales y con calcetines puedes entrar. En cuanto a los zapatos, bueno, mi hermano cuando vino tenía esta duda de saber si la gente se los robaba o no, pero pues a él no le pasó. A mí no me ha pasado y pues bueno, yo te diría que no pasa pero pues puede que por ahí haya alguna excepción, ¿verdad? Tráete zapatos que te puedas retirar fácilmente y te digo, con calcetines también puedes entrar, no hay ningún problema. Y aquí está la hilera de zapatitos que dejó la gente yo también aquí voy a dejar los míos y ¡vámonos! Bueno amigos, aquí es por donde entramos y aquí a los costados vamos a encontrar a estas figuras de el dios Ram y de la diosa Zita. Como podrán ver, a Ram es muy fácil diferenciarlo porque utiliza un arco con flechas entonces pues aquí la gente también viene a dejar de sus ofrendas como ya les había enseñado al principio. En el hinduismo hay muchísimos dioses, amigos y todo depende con qué dios te sientas más conectado va a depender también la familia, también las familias cada diferente familia tiene diferentes dioses diferentes castas, también diferentes dioses así que bueno, este es Ram y Zita. ¿Se acuerdan del festival de Diwali? Bueno, pues en Diwali hay una historia acerca del Ramayana está básicamente inspirada en estos dioses así que si quieren saber un poquito más de la historia vayan y vean el video de Dushara ese les va a gustar. El de Dushara y el de Diwali tienen algo que ver con estos dioses y pues bueno, ahora de este lado está el dios Krishna y su esposa Rada no se ve muy bien porque está contra luz pero bueno, con Krishna es muchísimo más fácil diferenciarlo porque tiene una flauta y pues bueno, básicamente es el dios del amor leí un poquito acerca de su historia no me vayan a linchar, amigos pero pues yo no sé mucho acerca del hinduismo porque igual no estoy muy interesada en esa religión más sin embargo la respeto y también les quiero mostrar un poco si quieren saber más acerca de Krishna vayan y busquen el video de Janmashtami donde básicamente se celebra su nacimiento ahí también les expliqué un poquito acerca de este dios y del día en que se celebra cuando nació y pues bueno, ahora sí llevamos a lo mero bueno lo que les quería mostrar desde hace rato les quiero explicar un poquito el significado de esto que cuando me enteré también fue muy sorprendente para mí y pues bueno, ya estáis Bueno amigos, para no verme tan irrespetuosa, pues no lo estuve hablando ahí para que también no interrumpa a la gente que está haciendo su oración. Así que se los dejé escritos. Bueno, lo voy a escribir para que ustedes vean. Y ahora sí, lo que les quería mostrar, a mí me encanta, me encanta mucho este lugar porque creo que es uno de los pocos lugares que está limpio, que la gente viene a convivir como familia y que pues sí me dan ganas de mostrarles. Bueno amigos, pues aquí está la gran estatua de Shiva. Yo creo que no se ve muy bien, no se aprecia muy bien en la cámara, pero si estuvieras aquí parado te darías cuenta. Entonces ahí está el señor Shiva con su media luna en la cabeza, su tridente, la serpiente, su rudrakshmalar y aquí está también su familia. Básicamente estas dos cosas también lo representan mucho. Un Nandi, que pues básicamente por Nandi es que la gente no come carne de res, que básicamente era su transporte y también como su mejor amigo. Y aquí del otro lado tenemos a la familia de Shiva, su esposa y sus dos hijos. Ella es la diosa Parvati, él es Ganesha, el más conocido de todos ellos y él es Kartike, que también es su hijo. Y pues bueno, si me preguntan por qué algunos dioses tienen animalitos ahí con ellos, es porque básicamente representa su transporte. Sí, así tal cual como se oye, los dioses se podrían transportar en este tipo de animalitos. Entonces Ganesha siempre va a estar representado con él, un ratoncito y los dulces, porque a Ganesha le encantan los dulces. Kartike tiene un pavo real, de hecho de aquel lado también está el pavo real. Y pues bueno, aquí está Shiva. La gente porque regularmente cuando viene a verlo tocan el suelo, se agachan, tocan el suelo y posteriormente tocan la campana. Bueno amigos, y aprovechando que estoy aquí en un buen lugar, les había dicho que Shiva, o bueno, una de las cosas que representa Shiva es el Rudraksh Mala, que básicamente es esto. Se puede decir que es muy parecido al rosario que utilizan los católicos. Está hecho de aproximadamente 109 piezas de Rudraksh, que ahorita les voy a contar qué es. Bueno chicos, pues esto que ven aquí son las semillas de Rudraksh, si se dan cuenta son de color naranja, no sé si la cámara está enfocando muy bien. Y pues bueno amigos, cuenta la historia que un día mientras Shiva estaba haciendo meditación, comenzó a llorar porque quería ayudar a todos los seres vivos de este planeta. Y las lágrimas que cayeron al suelo se convirtieron en estas semillitas, dando así vida a los árboles que pues las dan. Entonces para mucha gente estas semillas son muy buenas para la salud porque reducen el estrés, también te dan muchísima buena vibra, quitan básicamente todas las malas energías que quieren llegar a tu cuerpo. Y pues se utiliza básicamente en el cuello como un rosario tal cual. Las personas primeramente lo que hacen por las mañanas es tomar un baño antes de las 10 de la mañana. Y después de las 10 o después de tomar el baño empiezan a recitar el mantra que van haciendo uno por uno, o sea van tocando cada piedrita hasta que terminan. Tengo aquí una amiga invitada, llegó a saludarme. Un bebé. Entonces también regulan la presión arterial, balancean los chakras y bueno básicamente tienen un sinfín de beneficios que ahorita pues chicos ya me distraje porque aquí tengo mi amiguita conmigo. Así que si gustan pues pueden pasar ahí a mi página de Facebook, ahí les dejé básicamente toda la explicación. Las personas han utilizado estas semillas por más de 6.500 años y cabe aclarar que cada semilla tiene diferentes caras, o sea tienen como una partición ahí. Hay semillas de 6 caras, semillas de 12 caras y supuestamente todo depende de tu carta astral, o sea de cómo hayas nacido, de la fecha en la que hayas nacido es la que puedes utilizar. Pero el Rodrakshima la de 6 caras puede ser utilizado por cualquier persona. Todo esto amigos lo aprendí de gracias a mi esposo, él fue el que me enseñó más que nada porque también en el yoga se utiliza mucho. Así que pues bueno amigos eso es básicamente todo aquí en el templo, vamos a ver si los llevo a otro lado o si ya termino aquí el video. Últimamente mis videos han estado un poquito cortitos, pero chicos, la temporada de festivales ya está viniendo, así que otra vez vamos a tener un año documentando ahora sí los festivales que el año pasado no pude para que cambie más o menos y aprendan un poquito más de la cultura por aquí. Así que pues bueno amigos, muchísimas gracias por verme, nos vemos en el siguiente video. Bye.